Hola, soy Germán Tapiza y hoy voy a renovar este puff que ya fue retapizado varias veces. A decir verdad, es posible que la madera esté demasiado estropeada para volver a tapizar. Preferí no hacerle caso a mi intuición e intentarlo, y darle vida una última vez sin gastar tanto dinero. A veces hay que tener cuidado al hacer esto, ya que puede terminar costando más de lo que esperamos. Incluso podríamos gastar mucho dinero al hacerlo y que finalmente la madera no resista, y todo nuestro tiempo y materiales terminen en la basura. Por esta razón, todas las telas que usaré son restos y sobrantes de otros trabajos. Aunque siguen siendo materiales de mucha calidad, no fueron comprados exclusivamente para este proyecto. Algo a lo que no termino de encontrarle la vuelta, es a cómo colocar el cemento de contacto. Yo uso un pincel viejo que siempre termina quedando duro y no me gusta. Tampoco quiero arruinar una pistola de aire tapándola con pegamento, pero por ahora lo hago así. Si se les ocurre de alguna forma mejor, los leo en los comentarios. Lo que buscamos es que no se mueva mientras colocamos una capa de un centímetro en la misma espuma cubriendo todo hasta abajo. Esta capa es más fácil ajustarla con grampas. Hay muchos tapiceros que me comentan a modo de crítica que la espuma no se engrampa. Y me parece bien, si lo tienen como regla los felicito. Sigan trabajando así. A mí me gusta probar y descubrir de qué forma logro los mejores resultados en tiempos razonables. Y al terminar mis tapizados me siento muy conforme con los resultados, así que para mí a veces sí funciona engrampar la espuma. Igualmente me siento encantado de seguir recibiendo sus críticas en los comentarios. Como también a todos los que me corrigen cuando digo grampas y engrampar. Volviendo al tapizado, fíjense como este proyecto no estoy haciendo marcas en el Capitone sobre la espuma. Solamente estoy usando los agujeros en la madera para pasar una aguja y transportar esas ubicaciones a la espuma. Si tienen a mano un marcador les recomiendo que hagan una pequeña marca donde sale la aguja. Yo no tenía uno en ese momento y no justificaba suspender la grabación para ir a una tienda a comprar. La elección de la tela fue muy fácil. Disponía de un lino rústico color negro profundo que es este que voy a usar en la tapa. Ya saben que en la medida del puff le tenemos que agregar 3 centímetros por cada botón en sentido horizontal y 1 centímetro por cada línea en sentido vertical. Pero si querés aprender todos los secretos del Capitone, te recomiendo enérgicamente que inviertas en mi curso de tapicería que con mucho cariño lo llamamos de cero a tapicero. Yo sé que a veces cuesta trabajo entender que en algunos casos hay que invertir para aprender y tener razón. Prácticamente todo lo que enseño lo podrías encontrar en YouTube. Pero no de la manera que te lo presento, todas las técnicas, trucos y secretos compilados y expuestos. De forma simple para que puedas tenerlos a tu alcance y verlos y repasarlos cada vez que lo necesites. En la descripción de este video vas a encontrar el link al curso y además vas a estar ayudándome a que siga creando este tipo de contenidos. Habiendo terminado esa mini publicidad del curso, te cuento que este hilo blanco es hilo encerado. No compres hilos de colores, solamente usa este o el natural para que no manches la tela con los tintes de los otros hilos. Como podés ver, no estoy haciendo el dibujo del Capitone en la tela. Con un poco de práctica podés hacerlo así. Midiendo a ojo, botón por botón y logrando que cada pliegue te quede perfecto. Solo te recomiendo que al comenzar uses la línea central de botones para que la tela se posicione desde el principio y lo puedas terminar sin problemas. En este caso, los hilos se ajustan debajo del puff con un par de grampas. Por eso antes de empezar a hacer esto, asegurate que tu engrampadora se puede meter dentro del puff. O de lo contrario, deja los hilos más largos para poder engramparlos por fuera. Me gustaría que si se trata de la primera vez que vas a hacer Capitone, uses como ejemplo cualquiera de mis otros videos donde sí marco el dibujo, tanto en la espuma como en la tela. Es un método más lento pero más seguro de alcanzar un resultado decente. Si después de mi advertencia seguís con ganas de hacerlo de esta forma, fíjate que antes de clavar la aguja con el botón, preparo cada pliegue hasta que lo siento perfecto. Tened en cuenta que este video es una edición muy resumida pero cada pliegue lleva su tiempo acomodando la tela de un lado a otro. Un mini proceso, prueba y error, hasta que me conforma el resultado y coloco el botón. Puede parecer complicado al principio, pero una vez que dominás la técnica, vas a poder hacer el Capitone mucho más rápido. Y el tiempo es algo importante para quienes se dedican a vender este tipo de muebles. Una vez colocados todos los botones, seguimos como es habitual, haciendo un pliegue hacia afuera de forma recta desde cada botón que tengamos en el borde del Capitone. Cada pliegue una grampa y después cerramos engrampando todo el contorno estirando bien la tela. Uno de los errores más comunes en esta parte es que al ser redondo nunca sabemos bien hacia dónde bajar estos pliegues. La idea es que bajen de forma recta siguiendo la dirección de los rombos, pero si los hacemos siguiendo el círculo, quedan como una estrella y tampoco está mal. Solo ten en cuenta hacerlo todo con el mismo criterio. Creo que solo las personas que intentaron hacer videos o que hacen videos de alguna actividad saben lo complejo que es hacer algo en cámara. No hablo de la vergüenza sino de preparar la iluminación, ubicación de la cámara, cambiar los ángulos, no tapar la escena con mis brazos o el cuerpo, y al mismo tiempo ir chequeando que se vea bien, que no pierda el foco, que la memoria no se haya llenado o incluso que la cámara siga encendida. Más de una vez me ha pasado de estar tapizando durante varios minutos para darme cuenta que se había agotado las baterías y se había apagado la cámara. Ya sé que esto no tiene nada que ver con el tapizado, pero es algo que me pasa con más frecuencia de la que quisiera y de alguna manera tengo que analizar la bronca. Por eso, si valorás que tuve que desarmar un tapizado bien hecho para volver a hacerlo pero con la cámara encendida, demostrame lo con tu suscripción y un me gusta, incluso con un comentario. Voy a contestar primero a todos los que comiencen su comentario con la palabra baterías, para agradecerte el hecho que vos llegaste hasta esta parte del video. En esta toma se puede apreciar bien la textura rústica del lino. Ese no es el lino económico que suelen llamar Alfa o Marshall. Este es de una mejor calidad, no se aprecia en el video, pero su tacto y la forma que se adapta a los pliegues del Capitoné es muy superior. Siempre que cubras el lateral de un puff como este, intenta usar cartón de 1.5 milímetros o hasta 2 milímetros de grosor. Vas a lograr una terminación más redondeada sin ningún rastro de esas maderas verticales que sostienen las tapas de la estructura. Ahora te estarás preguntando por qué yo no lo hice. Es una pregunta realmente justa. La respuesta es que no lo sé. Creo que en el fondo tenía miedo que esa estructura vieja se rompiera y no quería tener que comprar ningún material que no tuviese para usar. Sé que muchos usan máquinas de coser para prepararlos vivos y luego colocarlos. Acá te voy a mostrar cómo podés hacerlo sin máquina. Simplemente cortando una tira de tela de unos 6 centímetros, envolviendo un cordón de algodón o un espagueti y engrampando a medida que lo vamos colocando. El truco para que el puff se vea de calidad es que el cordón esté recto, perfectamente paralelo al suelo. Tomate el tiempo para que quede así y coloca el puff en esta posición para que te sea más fácil. La lección de la tela lateral es todo un capítulo aparte. Tengo estos paños de arpillera estampada guardados hace años. Fueron comprados en una venta de saldos de un local que se dedica a vender telas de alto perfil. En otras palabras, telas muy caras. Y ahora te sigo contando de la tela, pero déjame contarte antes que eso que ves es la forma correcta de cortar arpillera para que no se desarme o no se deshilache mientras la manipulás. La idea es aislar uno de los hilos y cortarlo para quitarlo del paño y que nos deje una traza por donde pasar con la tijera cortando solamente los hilos que corren de forma perpendicular y dejando intactos los hilos que van paralelos al corte. Volviendo al tema de la tela, si hiciste algún curso conmigo sabés que no soy fan de tapizar con arpillera. Estoy negado a los muebles de moda, esos que se hacen con palets y bolsa de café o cualquier cosa tapizada con la arpillera de esas bolsas. Yo entiendo que gustos son gustos, pero hay buen gusto y tapizado con bolsa de café. Nah, no se enojen que es humor. La realidad es que la arpillera pica, no tiene un buen tacto, es áspero, es difícil de trabajarse, es hilacha. Prácticamente no tiene ningún beneficio salvo que te guste. Así que si te gusta, tapizá con la tela que a vos te guste. Pero en este caso, tenía la oportunidad perfecta de usar esta arpillera que tenía guardada por muchos años. Y como prueba de lo que te estoy diciendo, ahí se puede ver que en el borde de la arpillera tiene una costura hecha en zigzag para que no se deshilache. Eso lo tuve que hacer antes de guardarla. Porque de lo contrario, el paño se empieza a desarmar con el simple hecho de tenerlo almacenado. Esto que estoy usando es fleje de cartón. Varias veces me dijeron por qué no coloco las grampas de forma paralela al fleje para que quede más ordenado. La realidad es que aunque puede que se vea mejor hacerlo de esa forma, al colocar las grampas en forma diagonal estoy asegurando el fleje, tanto de abajo como de arriba. Y evitando que con los años se ablande y se doble, haciendo que se caiga también el vivo y arruinando el tapizado. Para este paso se puede usar guata o bien goma espuma de un centímetro de espesor. Me siento mucho más cómodo usando guata. Siempre de un gramaje intermedio para que no quede ni muy gordo ni muy flaco. Pero si me hiciste caso y usaste cartón, podés colocar una guata delgada y va a quedar perfecto. Colocale grampas solamente arriba, ya que abajo se sujeta con la misma tela del tapizado. Y no permitas que se superponga al unirse para que no quede ningún bulto o bolsa. Esta es la parte que más me emociona de hacer un puff, cuando por fin das vuelta la tela para ver cómo quedó el trabajo que llevas media hora haciendo en el lateral. Ver cómo de bien se ajustó la tela al vivo, que no alcance a ver ninguna grampa y que todo esté perfectamente recto. Creo que de todo lo que hice y me grabé, lo más complicado de mostrar en cámara son estos cortes que hago con la tela justo donde se encuentran las patas del puff. Intentaré explicarlo para que se entienda. Son dos cortes rectos exactamente donde comienza y termina la madera de cada pata. Y extiendo el corte exactamente hasta donde comienza el puff. Para esto es obligación tener una tijera que corte muy bien. Si mis cortes se alejan de las patas, entonces tendré que estirar la tela para ajustarla. Y me va a generar pliegues indeseables en la parte de abajo. Por eso necesito colocarme en la posición más cómoda para que los cortes sean perfectos. Esta terminación es una de las más visibles en el resultado final y no quiero que arruine todo nuestro trabajo. Si se fijan, solo se ven dos hilos sueltos en la arpillera. Y estos se soltaron al hacer los cortes de las patas. Por eso es muy importante que al cortar este tipo de tela, lo hagamos con el método del hilo que les expliqué anteriormente. Ya casi terminamos este trabajo. Y sinceramente espero que las maderas resistan un tiempo más. Sé que no compré ninguno de los materiales exclusivamente para este proyecto, pero no me gustaría perder todo este tiempo y materiales que son realmente muy buenos. Además estoy muy contento con la estética y la combinación de las telas. Creo que quedó rústico, pero de una buena manera. Perdón a los fans de lo rústico. No se me enojen. Tampoco me gusta el minimalismo. Una vez entré a una tienda de rajes para comprar un riel para puertas de estilo granero. No podía creer la cantidad de cosas que vendían. Sentía la necesidad de comprar de todo, pero no sabía con qué finalidad. Lo que no pude resistir fue comprar uno de estos abridores de cerveza. De alguna forma sabía que iba a usarlo. Pero me pareció que podía quedar bien en este puff. Sirve para moverlo y además para abrir una cerveza fría cuando te juntas con amigos. Déjame saber tu opinión en los comentarios. De vuelta, no me molesta que sean críticas o correcciones. Como todo lo bueno y lo malo son parte de la vida. Y me gusta tener la mente abierta para conocer nuevas técnicas y hacer las cosas de manera diferente. Muchas gracias por llegar hasta acá y ahora te recomiendo que si querés aprender más tapicería, mires este video que te dejo a continuación.